¡Cruzamos España de punta a punta para traerte uno de los mayores tesoros del mar! Los primeros atunes rojos de la temporada son capturados en Barbate, Cádiz. Considerado un manjar desde la Grecia Antigua, es uno de los pescados más apreciados, especialmente en países como Japón, donde se usa para elaborar el popular sushi y sashimi. Los primeros ejemplares de atún rojo se dirigen al Mediterráneo para desobar procedentes del Atlántico. Y los pescadores gaditanos aprovechan su paso por el estrecho para capturarlos mediante el arte de la almadraba, un ritual milenario heredado de los fenicios. Los barcos situados a cierta distancia rodean los bancos con sus redes y van estrechando el cerco. Las piezas emergen finalmente a la superficie y son capturadas vivas y a mano, pudiendo así seleccionar sólo los mejores ejemplares, cuya carne es más grasa y sabrosa. Un año más a Limerca llega desde Barbate con parte de este preciado botín. Nos vamos hasta las almadrabas de Cádiz porque realmente es el único sitio donde existen y es la única manera de acercar a nuestros clientes el pescado de almadraba salvaje. En las instalaciones de Lugo de Llanera se reciben las piezas y se preparan para su venta y consumo. Para ello contamos con la ayuda de unos especialistas en el arte del ronqueo, la técnica ancestral de despiece de los atunes. Llamamos ronqueo al despiece del atún porque al hacer la separación de las piezas suena un ruido parecido al ronquido de una persona. Todo un arte realizado de forma manual con el que son separadas las diferentes partes de este magnífico animal. Morrillo, morro contra morro, lomo y jar son sólo algunas de las diferentes partes del atún, todas ellas excepcionales y con sus propias cualidades gastronómicas. Cada parte es específica para un tipo de preparación, siendo las zonas más magras las más demandadas para hacer mojamas, por ejemplo, y guisos, y las zonas más grasas se utilizan sobre todo para plancha y sashimi, sushi y este tipo de preparación. Es considerado un producto gourmet y nuestros clientes nos demandan cada vez más este tipo de pescado. Tras el ronqueo, el auténtico atún rojo de almadraba ya está listo para distribuirse por las pescaderías de Alimerca. Este es nuestro compromiso con los productos de máxima calidad desde su origen, desde barbate hasta tu mesa. Disfruta ya de este suculento manjar en las pescaderías de Alimerca.